La probable nomina de Atlético Nacional para enfrentar a Guaraní esta noche en el estadio Defensor del Chaco es la siguiente, Aldair Quintana en el arco. Línea de 4, Gerson Candelo, Emanuel Oliveira, Jason Perea, Danovis Vanguero, Valdomero Perlaza, Brian Rovira, Harlan Barrera, Jonathan Alves, Vladimir Hernández y el capitán Jefferson Duke.